La noche del miércoles fueron alertados para un rescate animal en barrio Alemania de Palmar Norte los bomberos de la localidad. Al llegar al lugar fueron alertados por un vecino de un pequeño limanito que fue atacado por unos mapaches cerca de una vivienda. Se trata de un serafín de platanar. Se resguarda en una vivienda y de inmediato se localizó a la pequeña criatura y se rescató. Fue llevado a la estación 66 de Palmar Norte donde se coordinó con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para trasladarlo posteriormente a un refugio que está ubicado en Osa donde se le dará seguimiento y se llevará nuevamente a su hábitat natural. Bueno, sí, al ser las 8.30 de la noche fuimos despachados a Palmar Norte, barrio Alemania para hacer un rescate animal. Al llegar al lugar nos encontramos con un serafín de platanar un mamífero poco común aquí en la zona ya que se encuentran en peligro de extinción. Al llegar al lugar nos indica el interesado que el mismo estaba siendo atacado por unos mapaches. llegamos y lo capturamos, el mismo se encuentra sano. En estos momentos vamos a entregar a las autoridades del SINAC para que el mismo sea entregado a vías alturas y puedan darle un seguimiento. ¿Importante hacer el llamado a la población cuando vean a ese tipo de animales de no matarlos y llamarlos a ustedes? Sí, es muy importante porque este tipo de animalito es un animal muy exótico, incluso él se encuentra en peligro de extinción. Entonces es importante hacer el llamado a todas las personas, así sea cualquier tipo de animal, que puedan llamar al 911, hagan el reporte y nosotros con mucho gusto estaríamos llegando al lugar para poder hacer la captura del mismo y liberarlo a un hábitat más seguro. Los bomberos hacen un llamado a los ciudadanos de reportar este tipo de incidentes al 911 para que esos animalitos puedan ser rescatados y devueltos a donde pertenecen.